Puede ser que muchos alguna vez han sentido que cometieron un error, ¿verdad? Y ahora tienen el dilema, ¿mejor cerrar la boca o confesar una infidelidad? Esta pregunta es compleja, igual que el tema, ¿verdad? Y no tiene solución que le funcione a todos. Para algunas parejas, la verdad, puede ayudarles a comenzar a sanar de manera honesta y abierta. Sin embargo, en otros casos puede llevar a dolorosas rupturas. Doctora, ¿usted como experta qué piensa? ¿Se debe confesar una infidelidad? Fíjate, estoy bastante de acuerdo con el artículo, porque lo he dicho mucho aquí, me lo decía Carla en el Camerino. Doctora, lo que usted dice, realmente si es una cosa fortuita de una noche, no la confiese. Ellos dicen que a veces dura dos años superar una infidelidad. No, yo he tenido pacientes que cinco años después despiertan al marido, desgraciado, que lo que me hiciste, cinco años después. O sea, que lo que viene es una tragedia griega. O sea, no se les olvida. No se les olvida, depende de las experiencias que hayan tenido en la niñez. Si tuvieron un padre sinvergüenza que también era infiel, entonces eso les remueve todas las rabias que tenían con el papá y se las cobran al marido. Pero eso es cuando no hubo una conexión emocional, ¿no, doctora? Pero ya cuando hay una conexión emocional, ya cuando hay una relación, ya cuando te alejas de esa persona, piensas en ella y estás loca por regresar con esa persona, yo creo que ahí sí se debe confesar. Y hay un vínculo de afecto ya que tiene un tiempo. Entonces usted tiene dos relaciones y nadie está enamorado de dos personas. Entonces usted está enamorado de la amante, la querida, por ese es el nombre, amante la que quiero, querida la que amo, la que quiero, ¿entiende? Pero depende también la confesión y creo que hay que tener muy en cuenta el temperamento de la persona. Y mucho cuidado. A la que se le vaya a confesar la situación. Porque, por ejemplo, menos malo, me pusieron a Johnny de aquel lado porque uno nunca sabe. Pero Johnny, también depende el temperamento de la persona. Porque si hay un hombre que tiende a la agresividad, hay un hombre que tiende a la ira, hay un hombre que no tiene el manejo de un estímulo como ese, hay que tener mucho cuidado. O incluso, o mujer también, por supuesto. Eso iba a decir, o mujer también, porque no solamente los hombres se ponen agresivos. No, pero las mujeres también, ¿no? Las mujeres también. Pero lo que quiero decir es que... Hermano, voy a dar un ejemplo. A ver. Voy a dar un ejemplito bien sencillo. A ver. Con esto de que cuando, de momento yo digo, no, que si, si es una cosa pasajera y te emborrachaste, dilo para que se te quite, a mí eso no me cuadra mucho el decirlo. Y les explico porque, miren, yo una vez... O sea, tú no lo dirías y no te gustaría que te lo dijera. Es lo que estás diciendo. Mejor que se quede en calladita. No creo que se quede ahí. Si fue, como dice muchas veces la doctora, si fue en una borrachera, una loca, más vale que no lo haga, Dios mío. Y me voy porque, miren, yo una vez estaba durmiendo muy tranquilito, yo nunca he tenido ningún tipo de problema, pero mi mujer estaba soñando, Quique, yo le estaba siendo infiel. ¿Cómo me levantó? Con un soplamoco en la espalda. Yo le estaba siendo infiel. Yo decía, ay, entonces... ¿Qué te digo, un desgraciado? Pero ya se vino. Yo decía, soy inocente, soy inocente. Me quedé frío, señores, porque imagínate que tú estás durmiendo tranquilito. Una cosa. Y tú te dices, ¿qué pasó? Johnny. Me estabas engañando y tú te quedas como que, ¿cuándo? Porque te estabas durmiendo contigo. No hay una cosa, no hay una cosa. Ni siquiera fue mi sueño, fue tuyo. En la vida castigue más, y creo que los cinco estamos de acuerdo, que es el peso en la conciencia. No hay nada más difícil que cargar peso en la conciencia. No deja dormir, no deja vivir, no deja ser espontáneo. Así que para manejar un secreto, como una infidelidad, sí hay que sopesar de qué forma es esa infidelidad. A ver, doctora. O no, doctora. Bueno, sí me parece que, aunque no confieses, debes buscar cuál fue el problema y qué fue lo que te llegó a ser infiel. Porque si no, se va a repetir. Y entonces, no es que a cada rato, dice que yo tuve una aventura y no lo voy a decir. Siempre te pide en vuelta, Johnny. A la larga lo sabe la mujer. Bueno, pues ya hay problemas serios, entonces. Escucha lo que acaba de decir, a la larga, ¿qué dijo, doctora? Lo sabe la mujer. La mujer no nos damos cuenta, las primeras que no nos damos cuenta, si nos están pegando cuernos, somos las mujeres. De ahí viene el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. O me hago como la canción de Shakira, bruta, ciega, sordomuda, ¿no? Exacto. инuncia wäre también, no hay peor.